Bienvenido a los vídeos del gremio Dark Souls, del servidor Alma, del prestigioso juego MMORPG por turnos Dofus. Estamos en la sala 10, no hay que luchar, pasamos hacia adelante. Nos saldrá un vídeo de cómo aparece la Marranárgola desde el suelo. Y estaremos en la sala 11, la sala de la Marranárgola de nivel 100. Esta Marranárgola, mano derecha del drago cerdo, invocará un glifo, nos empujará hacia ese glifo para quitarnos peas. Ya estamos colocados para el combate, hemos rodeado a la Marranárgola. Ahí está, en ese centro, 7800 de vida. Ese es el glifo que decíamos. Esta Marranárgola que tiene debilidad a tierra, neutro y fuego. Y esos ya han diseñado 7800 de vida. Ella no se empujará hacia el glifo para que perdamos peas. Sus golpes no son nada fuertes, por lo tanto podremos con ella fácilmente. Empieza Anutrof con masacrante. La intenta quitar P.M. Ahí está Atila, que recibe los daños y el empujón hacia el glifo de la Marranárgola. Turno para la ocra, buena castigadora, buena azotadora. Que la quita 2 P.M. Ahora turno para Aniripsa. Aniripsa dentro del glifo, como hemos visto ha perdido 2 P.A. Ahora con prohibidas. Y esa palabra de pavor para intentar dejar un poco libre a losa moda. Que se acerca él. Se topa con la espada, dominio del arma. Un buen golpe de crujidor de 525. ¡Wow! Y una espada, Otomai de 747. Turno para Panda. Que pasa, deja a Chelor. La P.A. Se coloca para hacer reloj de pared. Hace uno. Doscientos veintitrés, hace otro. De doscientos veintitrés también. Sacro. Se intercambiará por osamoda. Y con asalto. Golpeará a la Marranárgola, quitándole casi 500 de vida. Torno para Aniripsa. Gegis, que topa. También lanza prohibidas. Un crítico. Dos normales. Muy bien. Casi 600 de vida. Ya la tenemos entre 1600. Casi, casi por debajo de la mitad. Ahí está tremendo. Se masacrante de 442. Un lanzamiento de monedas. Otro más. Perfecto. Y le quitamos un PM. Eso. Golpes. Ahora lanza el Sacrógrito. Contra. El glifo. Vamos a ver. Okra muy bien. Con sus destructoras. Y ahora con las prohibidas de Atila. Dejamos prácticamente en un 25% de vida a la Marranárgola. A la que atacaremos con osamodas. Bueno, 575 de golpe crujidor. 578. Y la espada de otomai de 857 eliminando a la Marranárgola. En la sala 12 tampoco hace falta luchar. Pasamos por este jacuzzi de cerdos. Marranos embarronados. Donde podemos descansar si queremos antes de enfrentarnos al malvado trago cerdo que tiene nuestro dofus turquesa. El dofus de los críticos. Ya estamos en la última sala. Ahí tenemos al trago cerdo nivel 100. Acompañado de don d'Organo, don de sangre, cerdo de farle y cerdo serrano. Recordar que el trago cerdo puede quitar PMs. Y que sus golpes críticos cuerpo a cuerpo son alucinantes. Vamos a intentar capturarle. Para ello, al enlisar jefeskan le ponemos una gran piedra de alma de potencia 150. En vez de el arma que llevaba puesto que era el martillo bombo. Utilizaremos el hechizo captura de almas al final de la partida. Ahí tenemos a ese trago cerdo nivel 100. Con debilidad agua y aire. Y con resistencia de 38% a neutral tierra y fuego. 3.400 de vida. Intentaremos cumplir los retos para tener más posibilidades de conseguir el dofus turquesa. Ansiado dofus de críticos. Hay que recordar también, muy importante, no gastar P.A.s una vez que el drago cerdo haya lanzado el hechizo de despiste mortal. Ahí está, ha lanzado despiste mortal. Pues ahora tener ese hechizo hace que durante dos turnos el que gaste P.A.s perderá 200 puntos de vida por cada P.A. que gaste. Por lo tanto preferimos no hacerlo. Para eso tenemos a los aniripsas que utilizando disipar pueden deshechizar a dos personajes por turno. Como de momento hemos deshechizado a Atila y a Rayebu Centauro. Le dopamos y le protegemos con palabras de prevención. Pasamos con el Los Amodas para no perder punto de vida. También pasamos con el Pandagua, turno de Chelor también. Y así también pasaremos con el Sacrogrito. Ahora con el otro aniripsa, pues deshechizamos a la aniripsa y deshechizaremos a Locra. Para así quitar P.M.s a estos monstruos que se nos vienen encima. Turno para Lanutrof. Ahí está, con Torpeza. Le quita dos P.M.s a la suma Sacrante. De 6.155. Para del juicio, pues intenta quitarle P.M.s. No ha podido. Y lanzamiento de monedas. Nuestro objetivo será eliminar en primer lugar al Drago Cerdo. Para evitar sus golpes críticos. Con la Okra le empujamos flecha de retroceso. Y damos más fuerza al ataque de Lanutrof. Turno para el Ipsa. Ahora si quisiéramos utilizar Disipar sobre otro compañero. Pero preferimos atacar sobre el Drago Cerdo ya que al tener que cumplir el reto de estatua no va a ser necesario que ataquen los personajes de atrás. Pasamos con Osamoda en su último turno allá del hechizo que lanzó Despiste Mortal el Drago Cerdo. Y ahí está Don de Sangre que nos atrae. Esto también puede ser bueno. Debemos de utilizarlo a nuestro favor. Que nos atraigan y así tendremos más campo en el que disparar con nuestros compañeros. Turno para Anutrof. Prefiere hacer la Torpeza de Masas. Para quitar algunos los P.A. Lanzamiento de Masacrante 808 sobre Don D'Organo. Ahí viene. Menos mal. Solo la quita a 363 porque no ha hecho crítico. Y además porque tenía... Reenviar daños. Y tenía también lo que le dimos la palabra... De protección. Y eso ha hecho que le quitará menos. Volvemos a mandar lejos con la Ocra. Y solo le hemos quitado un PM con la azotadora. De momento ya con el 50% de vida del Drago Cerdo. Estamos muy cerca de eliminarle. Volvemos con las prohibidas del Aniripsa. 120, 133 y 120. No está mal. Un ahiriente de 97. Se nos acerca el Don D'Organo. Esto hace que nos quiten, nos bajen las estadísticas. Vienen todo durante tres turnos. No es bueno que los Don D'Organo nos tengan atrapados así. Cuervo de los Samodas ya pueden atacar todos los compañeros del grupo. Y deben de matar a monstruos todos menos la Ocra. Turno para Chelor. Ahora intentaremos que los Don de Sangre y los Don D'Organo nos arrastren. Ahí está. Para que así tengamos más... ...movilidad sobre el terreno de juego. Tengamos más ataque. Sacrógrito que pasa... ...también pasa el Aniripsa. Turno para el Anutrof. Tiene 840 nada más el Drago Cerdo. Atención a ese palo masacrante. Machacó al Drago Cerdo y nos lo quitamos de medio. Ahora es solo preocuparnos... ...de Mindundis como ese Don D'Organo que con Aztecazo le matamos. Estamos ya 8 contra 6. Turno para Okra. Ojo de Topo. Y ahora... ...es el turno para el Aniripsa. Ahora tenemos que tener concentración... ...para no romper ninguno de los dos retos... ...ya que hemos matado al Drago Cerdo. Y así... ...tener opciones a ese... ...Tofus Turquesa. Buenas palabras prohibidas sobre el Don de Sangre. Turno para Osamodas. Prefiere... ...Do para Anutrof. Y guardarse en los Cuervos para... ...Don de Sangre. 248 de Cuervo en un crítico. Fenomenal. Como pegan los Don D'Organos. Y más es que quitan muchísimo, bajan muchísimo las características. Siempre 100 más y a veces hasta 140. Y menos mal que no hacen crítico. Colocamos con Panda a Osamoda cerca de él... ...en todo el meollo... ...para tener posibilidades de matar a los Cerdos de Farley y al Cerdos Serrano... ...que son de debilidad a fuego. Atraen a nuestro Chelor. Eso es bueno también. Solo nos queda el Sacro fuera de... ...de la zona de combate. Atacamos con prohibidas a los Don D'Organos... ...que no tienen muchísima resistencia, más de 50 al fuego... ...con lo que no lo hace nada. Atacazo de 1057... ...de la Anutrof... ...con un lanzamiento de una de 276... ...otro de 295... ...y otro de 164... ...adiós al Don D'Organos... ...y estamos ya en 8 contra 5... ...esto pinta bien. Turno para Okra. Prefiere... ...dar potencia... ...y ahora con unas... ...dagas... ...le quita el Don de Sagrenamas... ...y nada menos que 450. Topa... ...a la Anutrof... ...y con una azotadora... ...el Don de Sangre... ...210. Turno para Atila. Está atacado por el Ceddo Serrano... ...y también los dos San Elipsas. Atila con prohibida... ...sobre el Don de Sangre... ...oh... ...muy bien... ...más de 700... ...fenomenal... ...turno para Osamoda... ...golpe de crujidor... ...oh... ...544... ...Dond de Sangre... ...y al Cerdo de Farle... ...mata... ...con otro golpe de crujidor... ...Al Don de Sangre... ...y al Cerdo de Farle... ...con un Aspectral... ...le deja por debajo del 50% de vida... ...se prepara también... ...con el dominio del arma... ...por si hay que atacar... ...cuerpo a cuerpo... ...ahora sí... ...metemos... ...con el Pandagua... ...al Sacrógito... ...dentro del... ...meollo... ...tiene ganas de pegar ese Sacro... ...no podemos hacer nada con Chelor... ...y ahora sí Sacro... ...vamos a ver... ...con sus asaltos... ...303 sobre el Don de Sangre... ...y ahora con un cortasetas... ...eliminamos al Don de Sangre... ...ya sólo nos quedan los... ...Cerdos de Farle... ...y el Cerdo Serrano... ...esto pinta muy bien... ...dentro de poco... ...invocaremos... ...Al Cofre Animado... ...para tener otra posibilidad más... ...de dropeo... ...de ese Dofus... ...será muy difícil... ...dropearlo... ...ahí está Anutro... ...sacando al Cofre Animado... ...lo tenemos muy complicado... ...es... ...ya hemos venido... ...más de 60 veces... ...y no nos ha tocado ninguno... ...Anutrof que decide... ...utilizar... ...Jubilación Anticipada... ...con lo que a todos... ...los personajes... ...de la partida... ...les quita 100 PMs... ...espectrales... ...479... ...y 400 sobre el cerdo... ...serrano... ...ahora un par de cuervos... ...y es que la ha dejado... ...medio jubilado... ...agujas buscadoras... ...del... ...chelor... ...no queda mucho... ...para acabar esta partida... ...tenemos al cerdo serrano... ...y a uno de los cerdos... ...de Farley... ...prácticamente... ...muertos... ...y ante... ...este grupo... ...son... ...verdaderamente... ...incapaces... ...de... ...derrotarnos... ...también tenemos que recordar... ...que el... ...aniripsa gengis... ...tiene que lanzar... ...el hechizo de captura de alma... ...para... ...así... ...poder luego... ...tener al drago cerdo... ...y otra opción de... ...dofus turquesa... ...en la arena... ...ya sea de monta... ...o de brazmar... ...turno para rayo... ...se da más suerte... ...para intentar... ...focalizar... ...la prospección... ...y tener más posibilidades... ...de dofus turquesa... ...turno para ocra... ...no tiene que matar... ...a ninguno... ...para no romper el reto... ...de que sólo... ...los personajes... ...masculinos... ...tienen que... ...terminar matando... ...baja... ...la vida... ...al cerdo farle... ...ahora... ...atila... ...no tiene opciones... ...de lucha... ...y si... ...con cuervo... ...os amoda sobre cerdo serrano... ...perfecto... ...ya sólo quedan los dos cerros de farle... ...nuevas agujas buscadoras... ...del chelor... ...y ya sólo nos queda un cerdo de farle... ...si hay suerte... ...sue quedará un turno... ...para terminar esta partida... ...sacó el grito... ...preparándose... ...pre lanzando... ...a osamodas... ...para tener acceso... ...al cerdo de farle... ...se ha lanzado... ...la captura de almas... ...por parte de... ...anirisa... ...genjis... ...878... ...nada más y nada menos... ...de masacrante... ...dejamos pasar un turno... ...para que... ...el cofre... ...coja más prospección... ...otra 75 de prospección... ...turno para la ocra... ...que no tiene que matar... ...altruismo... ...para anirisa... ...y con cuervo... ...debería de matar... ...los amodas... ...vamos a ver... ...efectivamente... ...lanza cuervo... ...se acaba la partida... ...se acaba... ...conquistando el antro del drago cerdo... ...y vamos a por el drop... ...nerviosos... ...queremos ese dofus turquesa... ...no... ...qué decepción... ...no cayó el dofus turquesa... ...si conseguimos capturar... ...al drago cerdo... ...nos veremos... ...en la arena de Bonta... ...o de Bratmar... ...para ver si... ...le conseguimos quitar... ...el dofus turquesa... ...hablamos con Fuet... ...para salir... ...del antro... ...de esta mazmorra... ...nos vuelve a sacar... ...a las puertas... ...de la mazmorra... ...dentro de la cueva... ...esto ha sido todo... ...espero que os hayáis divertido... ...como yo... ...hasta luego...